¿Qué Vox es el único partido que ha votado contra una ley contra la prescripción de la pederastia en casos graves? El partido que siempre está denunciando el tema de la pederastia y los niños y el colectivo LGTB y las leyes de educación sexual que perpetran a los niños es el que está sistemáticamente votando en contra de cualquier ley para que la pederastia tenga la gravedad que implica. ¿Qué ha pasado? Pongámoslo un poco en contexto. La ley que se debatió en el Congreso propone algo que parece de sentido común, que es que los delitos sexuales más graves contra menores, como la violación, la prescripción infantil, no prescriban. Algo básico. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, como en muchos casos, las víctimas pueden necesitar años o décadas para atreverse a denunciar. Por ejemplo, investigaciones en Estados Unidos, en Alemania, han mostrado que la edad promedio para que una víctima denuncie este tipo de abusos es de 52 años. ¡Ojo, eh! Pues bueno, en muchos casos en España, si se pasa este tiempo, muchos delitos prescribirían cuando la víctima tiene entre 40 y 45 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se ha presentado una ley catalana, ¿vale?, que nació de una comisión de investigación sobre la pederastia de la Iglesia que buscaba reformar el Código Penal para acabar con esta impunidad. Propone dos cosas. Que los delitos graves contra menores sean imprescriptibles. Que el resto de delitos prescriban como mínimo cuando la víctima tenga 50 años. Esta ley ha tenido cierta confrontación, tanto por parte del PP como de Vox. ¡Sorpresa! Pero finalmente ha sido votada y todos los partidos la han votado a favor, menos uno que ha votado a abstención y menos 32 votos en contra de Vox. Entonces, así de vergüenza, así de vergonzoso es esto, de este partido que está siempre hablando de chorradas de la conspiración y pizza gays y canon y todas estas tonterías. Y ese colectivo LGTBI, que si los menores y tal. Pero cuando te llega a votar contra la pederastia, tú votas todo el rato en contra de aprobar leyes que persigan esto. Porque sabemos aquí, en España, cuál es el principal agente de la pederastia. ¿Vale? Cuál es la principal institución que ha sido pederasta. Y porque también tenemos estudios que nos dicen dónde ocurre la pederastia. Que es contra una niña por un familiar cercano. Hombre. Esos son los datos. Y bueno, ¿cómo ha defendido Vox? Ha dicho que es que María Elisa García, la diputada de Vox en el Parlamento, pues que ellos votan que no porque no quieren blanquear a los partidos que impulsaron la ley del solo sí es sí. Cosa floja. ¿Vale? Han dicho lo primero que se les ha ocurrido para no esconder la verdad. Pues bueno, todo esto, por supuesto, ha sido muy criticado. Los partidos han dicho que esta ley no es una cuestión partidista, es una necesidad moral. Diputadas como Judith Alcala del PSC, Raquel Sánchez-RC, Susana Segovia de los Comuns, han recordado la importancia de salvaguardar y apoyar a las víctimas. Pero es que esto no es ni mucho menos la primera vez que pasa. Es decir, ya se habló, ya se votó una ley, de hecho, esta viene de aquella, de un dictamen para hacer una norma contra la pederastia, ¿vale? Que brindase el derecho de los menores a ser escuchados los procedimientos que les afectan. Y dos partidos se posicionaron en contra. A ver si alguien me los dice. Efectivamente, tanto Vox como el PP. Por lo mismo. Y luego, aparte de esto, que ya se votó, que ya hace un tiempo, en el Congreso también se habló de investigar la pederastia en la Iglesia. Todos los partidos, el PP también tuvo dudas al principio. El PP al principio, uy, pues no, tal, la Iglesia... El PP votó a favor. Vox fue el único que votó en contra. Tenemos al PSOE, a los partidos regionalistas, a los partidos independentistas, a la izquierda y al PP votando en común. Porque es una ley de sentido común. Contra la pederastia. Para investigar la pederastia de la Iglesia. Y Vox vota en contra. ¿Cuáles fueron los argumentos de la formación? Pues bueno, que en muchos casos, esta ley era una ley anticristiana. Lo que quería era destruir a la Iglesia. O sea, así lo ven ellos. Las víctimas les importan tres copias. Esta gente que está todo el día hablando de la pederastia y tal, no sé qué, a la hora de votar, en contra de todo. Porque el tema les da igual. Solo les sirve el tema si pueden politizarlo, utilizarlo contra colectivos vulnerables. Pero la realidad de los datos es la que es. Y la realidad de lo que vota esta gente es la que es. Para que nos quede a todos muy claro.